Dicen que son mejor que yo, pero no los veo Si a todos ustedes juntos yo les doy paseo Ando como Santa Claus, bien pegado, duro, sin glock Se creen que tienen calle, calle tiene mi trineo Ando palo tras palo, envuelto como regalo Rompiendo en todos los estilos, sin ser un chico malo No es lo que yo hablo, sino lo que yo demuestro De raperito mediocre, amigo tienes el puesto Se juntan a tirar free time Porque dinero en el bolsillo pa' grabar no hay Y les voy a ser sinceros, aunque me pongan peros Como dijo Arca, rapero, sin dinero no es rapero Porque dinero no es rapero Braga No entiendo como hay agua tomada dentro de mi establo Con animales como ustedes, guerra no, gentablo Sé que están buscando entender lo que yo hablo Agarren un diccionario y amplíen su vocablo Soy otro nivel y en la cara se les nota La envidia que le tienen a Chaco DJ Y confundirme soy brutal y que esta rima explota Se rectifica con esta película el prota Se juntan a tirar freestyle Porque hay dinero en el bolsillo pa' grabar no hay Y les voy a ser sinceros aunque me pongan peros Como dijo Arca, rapero sin dinero no es rapero Que se encuentre en Figue 1 Sonido de flotera Solo sistema puedan ver No entiendo como si o pongo Solo sistema官 bloco No entiendo como su o no No entiendo como su paz No entiendo como su o no No entiendo como su o no Arca, rapero sin dinero no o no Agarren un maestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.